Que me importa que te amo Si tu no me quieres Ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día recano ya Hoy le ha presencho el pasado no Fui la ilusión de tu vida Que me importa que te amo Si tu no me quieres Ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día recano ya Hoy recano ya Revesencho el pasado no me muestro Un día Y si las cosas que uno cree se pudieran alcanzar Tú me pusieras lo que se muestro De veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos vale Un pedazo de alma Que te amo Un pedazo de alma Si las cosas que a uno de él se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que desde años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca así Es un pedazo del alma que se arranca así FIERA 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 FIERA